¡Suscríbete al canal! Bueno, supuestamente eso es lo que dice, aunque no siento que haya jugado tanto, pero anyways, acabo de hacer mi primer Prestige y para ustedes que no saben qué es lo que va a pasar cuando hacen su primer Prestige, aquí les voy a decir cómo. Así que, pues bueno, aquí hay unas de otras cosas, como los Challenges o los Retos, se deslaquean, esos se van a quedar. Es todo eso, así como estos, Game Mode, yo no he hecho ni uno porque puta madre, el Exo también, las armas, aquí esto, los Perks, nada más deslaqueé dos. Scores Tricks, Wild Cards, nada más dos también, y el Prestige ya vieron cómo son, creo que son dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis. Aunque por ahí se dijo que eran diecisiete, Michael Condren la otra vez en un Twitter dijo cinco diecisiete. Y pues bueno, cincuenta diecisiete, perdón, y entonces hace pensar que hay uno escondido por ahí, no sé si sea cierto o no. Y pues bueno, este de Atlas fue porque yo agarré el Pro Edition, así que pues bueno, voy a hacer mi primer Prestige el día de hoy. Y pues chingueso, por aquí está, por aquí está, Leatherboards, Clans, y pues Carrier. Y pues yes, soy el número tres y mil, treinta y ocho mil seiscientos dieciocho. ¡A huevo! O sea, hasta el fin del mundo, no me dan bien, o sea, no soy tan chingón, no chingan. Pues también que esperaban, fueron uno, dos, diez, no sé quién sea el número uno, quien esté en los primeros cien, pero pues bueno, han de ser chingones y no han de tener vida, han de tener mucho tiempo. Y pues bueno, como ven, aquí, Manage Clan Prestige, ¿están listos? Pues dice, sí, se va a resetear todo, todo lo que has deslaqueado, te dará más información. Pues qué pasa, lo hacemos o no, pichingueso, a ver. Pues total, ¿qué mal puede pasar? Prestige, ok. Everything, todo lo que se ha deslaqueado, la experiencia, los retos se va a resetear, así que pues bueno, pichingueso, a su madre. Oh, y podemos deslaquear algo, ya, permanentemente. Y yo pues, por ahí vi que, pues, y pues creo que sí está bien, voy a deslaquear el scavenger, o carroñero, como lo llaman en español o en inglés. Y lo voy a deslaquear, y así que ya, cada vez que haga yo Prestige, eso va a estar deslaqueado desde el principio, no se va a borrar, no voy a tener que volverlo a hacer. Así que pues ya, otra vez, ahí está Prestige, número uno. Y ustedes ven que aquí, lo demás se quedó, todo esto de la armory, y pues se quedó aquí, todo lo que se ha deslaqueado en los baúles, se ha deslaqueado. Así que pues bueno, también me dieron ese exoskeleton, porque, pues me la gané, ¿no? Ahora que el crossbow se deslaquea a los 48, no mames, ¿por qué lo deslaquearon tan tarde? O sea, como quien dice, tiene uno del 48 al 50 para deslaquear el resto de las cosas, pues está cabrón, ¿no? Y pues bueno, esa es mi arma favorita, la AK-12 RIP. Para mí hasta ahorita me ha funcionado, más con el scavenger y extra emo, pues bueno, la hace mucho mejor para mí. Creo que es una de mis buenas clases para mí. Y pues la Stinger, no, esa que qué onda, ¿no? Y pues ahorita no he estado haciendo mucho Sniper, ya que soy malísimo para esa madre, pero pues bueno, voy a tratar de aprender y después de hacerme la idea. Ahora pues bueno, lógicamente con el Prestige, ahora ya tenemos 6 clases disponibles. Lógicamente cuando uno va aumentando o va haciendo más Prestige hasta el 10 por lo menos, ahorita se van deslaqueando más cosas, ¿no? Entonces, pues está chido. Y ustedes, a ver, cuéntenme qué onda, qué pasó, ya hicieron su primer Prestige, a lo mejor unos que ya tienen jugando 24 horas son 2 Prestige, o qué onda, o ya agarraron su juego, o no lo han agarrado, qué pasa. Cuéntenme, déjenme sus comentarios abajo y pues bueno, gracias por ver el video, gracias por el apoyo, denme un like, o no, denme dos mejor. Suscríbanse y compártanlo, así que pues bueno, pues más que sí, nada sirve de apoyo y pues de, pues un poquito, pues les digo, aquí para divertirnos todos, ¿no? Les voy a dejar mi Facebook abajo, también les voy a dejar el grupo de gamers en Facebook que ya estamos casi a 10, 11 cabrones para que pues se hagan los mil miembros. Así que pues bueno, así todo el mundo puede encontrar amigos para jugar, ya sea Destiny, ya sea Call of Duty, ya sea Battlefield, ya sea cualquier otro juego que tal vez estén ustedes interesados. Y pues bueno, también unas preguntas que tengan, a lo mejor si yo no las sé, tal vez uno de los demás 900 y tantos miembros las sabe. Así que pues bueno, gracias canales por ver el video, ya saben su amigo Pachuco, aquí con el primer Prestige y pues les gané. Y pues bueno, no soy tan bueno, pero pues sirve, ¿no? Y pues ahora de canales, ya saben su amigo Pachuco77, hasta la próxima güeyes. Chao. Chao.